¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Patrón! ¡Gol! Ojalá que alguno aquí. Sí. Atención que va Graciani, lo quiere Graciani. Se mete al área. Va a levantar Chico. El centro de Chico. ¡Gol! 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 Viruta Vera. Chico. Lo puede hacer y lo ha hecho muchas veces. Se ha esforzado para también aceptar un rol defensivo, pero él tiene que jugar en la mitad de la cancha, más cerca de la pelota. Bufarini. Es arriba. Buena pelota para Pavón. Le gusta jugar. Alexander Sosa. Vibre Bajo Diño. Bien. Todo abajo, Chico. La respuesta es donde. Y entra el punto penal. ¡El cabezazo! ¡Aquemarropa! ¡Rebote! ¡Gol! Pero no podía. Sí, Tarragona. Con la mano. Aquí se viene Rosales. Charitico con Pagniucci. Miren para el Chico. Se le dio Chico. Tapo volado. Rebote. ¡Ibarina! Marcelo Ortiz. Levantaron para Heredia y otra vez pivoteó. Le queda Lotti. De atrás llegó Chico. Giga Monti. A Gondú y Torres. Para Adela la dejó rápido para Alanis. ¡Bravo! El disparo de Chico. ¡Oh! Medina. Atenaza la pelota porque estaba amenazante. Bravo allí buscando el rebote. Sí, pero tenía un jugador. Lindo giro. Vismara. Atrás con Chico. Giró Gondú. La hizo bárbaro. Va con Meyuso. Puede ganar Gondú. El centro de Tapia. Entraba Bandiera. Sale para la contra Chico. Descarga Chico para Licha. Licha para Chico. El cambio de frente sobre la izquierda para Brea. Responde luego Andrada. Kruski. Otro vez Méndez. Recupera Chico. Buena pelota para Gondú. Buca en claro. Gondú la hizo bien. Anduesa. Anduesa para Díaz. Enganchó. Pasó por el medio. La metió para Chico. Levanta la cabeza. La quiere Lisandro. Engancha. La quiere Lisandro. Da será. La quiere Lisandro. Va Licha. Licha. En el segundo tiempo. Mucho más dinámico que la primera mitad. Y ya lo gana el equipo de Junín. Que por el momento. Es líder de la Zona 1. Para Javier. Acosta. Amorice para adelante. Lautaro Mantoya. Lisandro. Chico. Gana. Méndez. Julián Chico. Bettini. Con la rifa Sarmiento. 33. ...de ser verticales son los equipos. Si. Y las dos veces que pudo imprimir contra Unión de Santa Fe. Por apurado se equivocan y terminan regalándole la pelota. Gana va a Braguer y le queda a Julián Chico. ¡Vamos Flaco! ¡Vamos Flaco! ¡Vamos! ¡Vamos! De largo López. ¡Bazana! La lleva el ex-borde estudiante. Gira Milton Jiménez. Chico. Claro, quiere que tenga la pelota así agua. ¡Ahí la gana Chico! ¡Torres! Va Jonathan. La pelota de Milton Casco. Sale muy bien Milton Casco. Ahora se equivoca en el pase Milton Casco. Ese es Alaniz. Salomón le queda con Du. Llega para el remate. Chico. Y atrapa... Sarmiento. Brea. Interesante Julián. Va Brea. Chico. ¡Chico le da la arco! ¡Sos que le arco para el Atlético Tucumán! Bueno. Cortito para Julián Chico. Ya despegó por la derecha Molina. Sube Molina. La espera. Va y Molina se la alcanza. Tevez. Descargan para más. Lo estoy viendo a Pavón. Aquí se viene más y lo tira hasta Guancho. Orden atrás. Siacua. Sí. Balón para Ávalos. Para arriba. No le pudo dar de lleno a Ávalos. Alcanza cayéndose a tocarla pero... Corta Marín. Marín que descargó para el medio. Chico. Tarragona se abre con Pañucci. Prefiere con Ávalos. Aquí está Ávalos bancándola. Pivoteando. Teniendo la Gabriel. Qué buena pelota para Chico. Julián muy buena para Comanapara. Por el medio Banderín en alto. Banderín en alto señores. Ataca Tarragona. El remate por parte de Ávalos. Quería aguantar esa pelota Ávalos. El que traba y gana es Marín. Chico. Lindo cambio para Rosales. Solo Rosales la baja de cabeza. Rosales para Tarragona. Juega. Atención que se viene otra vez con esa pelota. Brunetta. Sacaba atento Escudero. Chico. Julián que la pone para Ávalos. Prometo Silveira. Atención. Marcando. Estaba mal parado porque no retrocedía a tiempo Lema. Surge Gentiletti. No pudo Albertengo. La va bajando Avero. La maneja Milok. El cambio de frente es de Chico. Pica en soledad. Compañucci. Gana la cuerda Gabriel. Va Compañucci. De la Cruz. Mancinelli. Marín. Compañucci. Es Chico. Chico. Ávalos. Montiel. Sigue Montiel. Nacho. Estaba cortando Compañucci. Sánchez. Hizo una de más Sánchez. Fue al piso. No, no. Por el lado del patrón no. Bien. Perfecto. La pelota para Torres. Gana el patrón. Pero no podía. En la anterior vemos. Tarragona. Lo tomaban a Rosales. No puede Andrada. Jugó rápido Chico. Atención que vino para Tarragona. Tarragona para Ávalos. Compañucci. Chico. Se manda Chivino. Le quedó atrás. Pero meto en el centro. Pasado. Crencutiores que no podía. Ahora sí. Arriba. Gana. Y mete bien el cuerpo. Rápido Chico. Ahí Tarragona. Le pasa Ávalos. Viene Tarragona. El frente a cinco. Comisetas blancas. Ávalos. Almendra. Sigue Almendra. Ganaba Cristaldo. Más intenso la Academia. Almendra. Pavón. Y acá la tiene Chico. Libre está Chino Peruzzi. Baja para marcarlo. Lissandro. Inmediatamente Racing se pone detrás de la línea de la pelota para tratar de defender. Chico. Paolo Gols. Chico. Gago. Va subiendo Bufarini. Gago. Gago. El ingreso de Carlos Tevez. Muy bien. Y esta es su mejor versión. Desde su regreso. Chico. Allí venía para Bufarini. Yo te digo. Se lo ve mejor. Cada día Tevez. Viene ahora para Chico. Chico. 44 minutos. Gana Boca. 1-0 por Teleport. El gol de Spinoza. Chico. Retegui. Más. Cardona. Gago. Valerdi. Valerdi. Chico. Valerdi. Rossi. Chico. Almendra. Bufarini. Por encima. Entonces. Gago. No se conecta con el equipo. Ni recibe la pelota. En condiciones. Val. Colombiano. Sigue Cardona. Está reventando la pelota. Araujo. Devolvía de cabeza a Chico. Ya venía para más. Aquí la tiene Fernando Gago. Sigue Gago. El arquero. 44 minutos y medio. La buscaba. Benítez. A usted Gambetta. Gago. A mí Gago fue el mejor. Chico. Va para Junior. Benítez. Bufarini. 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 Bufarini.